Las relaciones secretas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, sus detalles, secretos y evolución, fueron reveladas en la segunda parte de una serie de informes presentados por el Canal 13 Israeli bajo el título Secretos del Golfo, y en las que se revelaron el marco del desarrollo de una alianza secreta entre ambas partes que abarca las relaciones en el ámbito de seguridad, el político y el económico, con sus variadas ramificaciones. Relaciones que han llegado hasta el punto de permitir la realización de tres vuelos semanales secretos entre los aeropuertos de Ben Gurion y Abu Dhabi. El hombre clave que permitió fortalecer la alianza secreta con Israel es el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, y el informe reveló que hubo conversaciones telefónicas entre él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Después de la firma del acuerdo nuclear con Irán, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, mantuvo varias conversaciones telefónicas secretas con el gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed Ben Zayed. Las conversaciones trataban de la coordinación entre ambas partes en relación con el expediente iraní y el intento de impulsar un proceso político regional en la zona. No quiero revelar nombres. Los representantes de Netanyahu y del príncipe heredero y maratí sostuvieron conversaciones regulares tanto personales como por teléfono y el propósito era intercambiar ideas sobre un paquete integral y lo que podría ofrecer cada parte. La hostilidad común hacia Irán era, según el informe, el titular más destacado en las reuniones conjuntas de los dos embajadores, el israelí y el emiratí en Washington. No hablaré sobre los encuentros, pero existía temor, preocupación e intereses comunes relacionadas con la actividad nuclear de Irán. Creo que los dos embajadores, el israelí y el emiratí, en Washington realizaron conversaciones conjuntas. Esto sí fue cierto y sin duda tejieron un sistema de relaciones conjuntas también. Si bien el informe habló de la consolidación de la alianza secreta entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel durante los dos últimos años y que esta gestión estuvo encabezada por el jefe del Mossad, Yossi Cohen, y que parte de la misma ha sido pública, los observadores han señalado que las relaciones públicas de Israel con un país como el de los Emiratos Árabes Unidos permitirían el avance y desarrollo de la economía israelí a varios niveles y esto es muy interesante. Gracias.